Dos unidades del transporte público ocasionaron un accidente de tránsito a la altura del paso a desnivel del Boulevard Venezuela y 49 Avenida Sur en dirección a Sollapango. Cruz Roja Salvadoreña informó que siete personas resultaron lesionadas. Una de las víctimas fue trasladada en estado de gravedad al Hospital Rosales. Al cierre de esta nota no hay informes de personas fallecidas. El conductor de la Ruta 34 fue identificado como Juan Carlos Pérez, quien no tenía licencia de conducir y fue detenido por la Policía Nacional Civil por ser el supuesto responsable del percance vial y será procesado por el delito de lesiones culposas. Además, las autoridades le practicaron la prueba de Alcotés, cuyo resultado fue negativo. Con imágenes e información de Francisco Alemán, este es un informe para laprensagrafica.com.